Cuando paso por el puente Triana, contigo vida mía Cuando paso por el puente Triana, contigo vida mía Triana, contigo vida mía Con mirarte solamente Triana, me muero de alegría Porque tiene unos ojos Triana, igual que dos luceros Triana, igual que dos luceros Una clase de jesús Una triana que vale el mundo entero Si por otro me dejara Triana, de pena moriría Cariño, te quiero y te lo querré El espinón de mi vida Triana, Triana, lloré Pelaguita de Santana Triana, paroles sobre el río Pelaguita de Santana Triana, paroles sobre el río Triana, paroles sobre el río Puentecito de Avellana Triana, y tú del brazo mío Un gitano va cantando Triana, con globos de colores Triana, con globos de colores Una vieja fue volando Triana, festillo y afajores Calentitos y buñuelos Triana, que me hagas tus pestañas Ay, niña, que mira, mira Vamos a ver la costaña Se entraña, Triana, lloré Alfareros de Triana, Triana Casiano, zafira Alfareros de Triana, Triana Casiano, zafira Triana, Casiano, zafira En el cielo hay dos hermanas Triana, que son tan lucidas Del caso no hay tanda blanco Triana, y dicen que no es rico Triana, y dicen que no es rico Semblan tan agonizantes Triana, igual a veces escrito Y el señor salicidoro, Triana Responda a la monpella Las bellas también tienen que ver Nunca mi cara más bella Triana, Triana, lloré Por balcones y ventanas Triana, mantones y alegría Por balcones y ventanas Triana, Tiana, mantones y alegría Triana, mantones y alegría Y repican las campanas Triana, de todas las lucias No hay poeta que describa Triana, la luz es ya el frío Triana, la luz es ya el frío Y ese barrio Y ese barrio dando viva Triana, la vía entre los cíos Reflejándose en el río Triana, la luna no se acaba Y todos repiten cada vez Viva la blanca, paloma Triana, Triana, lloré Triana, la luz es ya el frío